A los 28 años de edad, Richard, como se le conoce en Cienfuegos, inició su rica trayectoria en los órganos del Poder Popular. Su responsable encomienda como delegado en la Circuncricción 101 del Consejo Popular La Barrera, le avalaron prestigio a todos los niveles políticos y gubernamentales. Al llegar a esta comunidad, bueno, me encuentro que había cierta apatía, no había unidad. Yo veía que no se hacían actividades y como ya estaba acostumbrado a eso, y bueno, me interesé. Y comencé a hablar con los vecinos y a través de los CR empezamos a hacer un movimiento de masa. Nosotros trabajamos sobre cuatro puntos fundamentales, organizar, planificar, chequear y después estimular, eso es muy importante. Richard es artista de la plástica, de ahí que el Cienfueguero creó en el barrio el proyecto cultural Creciendo, un espacio que fomentó valores y participación comunitaria. El proyecto nace el 2 de diciembre del 2002, quiere decir que este 2 de diciembre cumple 19 años. Y lo que está pidiendo nuestro presidente ahora, hace 19 años que nosotros lo estamos haciendo. Y cada vez que tenemos una tribuna, nosotros planteamos que hay que apoyar los proyectos comunitarios. Nosotros somos autosuficientes en hacer nuestras actividades, pero hemos logrado los planes de la calle, con el palo encebado, la carrera en zanco, la carrera en saco. Y eso no lleva recursos, eso lo que lleva es la voluntad. Su ejemplo como ser humano y la interacción con todos los factores del barrio han sido vitales para unir y transformar en aras del bien común. Es digno de ejemplo aquí en el Radio de Acción, todas las personas lo siguen. Con el proyecto este Creciendo, que eso siempre es iniciativa en las diferentes fechas, buscando siempre la unión del barrio. Richard es un gran compañero, un gran revolucionario, un compañero que siempre ha estado en las buenas y en las malas, aquí con el barrio, en el barrio también. Es un compañero que por sus características convoca a las masas, participa al frente de todas las actividades que se convocan. Y realmente siempre está dispuesto a ayudar a todo aquel que lo necesita. Richard para mí ha sido más que un amigo, es como un padre. Y por su conducta, por su forma de actuar, por todas sus cosas, es un hombre que finaliza todo lo que quiere empezar. Y casi casi que son mis causas también y siempre lo he seguido y hasta ahora lo seguiré. Este Cienfueguero se ha convertido en un líder popular. Tanto es así que en 2018 fue elegido por su pueblo como diputado a la Asamblea Nacional. Me llenó de honor, no te lo niego. Y ya yo me siento que no solamente soy del barrio, soy del municipio, de la provincia y del país. Porque estas experiencias, a pesar de que es un barrio de un pueblecito en Cuba, uno lo da a conocer porque puede servir de experiencia para en otros lugares donde no lo han hecho, que lo puedan hacer. Y creo que la interacción, incluso dentro de un mismo territorio, entre consejos populares, llevamos esta experiencia y nosotros podemos enseñar, pero podemos aprender también de otras cosas. Para él, trabajar en el poder popular es un privilegio y una alta responsabilidad con los electores. Yo me siento muy orgulloso de trabajar con el poder popular. ¿Por qué? Porque es el vínculo con el pueblo. Y me gusta interactuar mucho. A mí me gusta más, por ejemplo, caminar las calles, conversar con las personas, discutir los problemas, que estar en una oficina, por ejemplo, o estar haciendo otra cosa. Y hay personas que me dicen, si tú eres un artista, ¿en qué tiempo tú pintas? Yo pinto de noche, de madrugada, pero incluso estando pintando se me ocurren cosas para mejorar la comunidad y la hacemos. Eso va en los sentimientos. Así es Enrique Richard López, un hombre sencillo, noble y perseverante. Un ser humano entregado a su pueblo y al proyecto social cubano. Damaris Leiva Feijó, Notisur.